El alcalde de Alcorcón, David Pérez, junto con el consejero de Transporte, Vivienda e Infraestructura, Pedro Royan, han presentado esta mañana las mejoras que a partir del próximo 5 de junio van a poder disfrutar los vecinos de Alcorcón que suelan coger las líneas de autobuses 516, 1 y 2. Dentro de dos semanas, el servicio de la línea Intelurbana 516, cuyo recorrido va desde Príncipe Pío en Madrid hasta Alcorcón, que termina en la calle Pablo Neruda y que pasa por la Universidad de Rey Juan Carlos, se verá mejorado con la prolongación de su recorrido en más de un kilómetro en ambos sentidos, con lo que la línea llegará hasta el ensanche sur de Alcorcón. El objetivo es mejorar la cobertura de transporte público en esta urbanización del municipio, donde se beneficiarán a más de 15.000 vecinos. Más opciones, más facilidad, más comodidad para todos los vecinos de Alcorcón, no sólo para esos 15.000 jóvenes que señalaba el consejero, que ya se están beneficiando del abono de 20 euros, sino además con estas actuaciones, estas tres actuaciones, estimamos que hay una población de unos 20.000 vecinos de Alcorcón que son potenciales beneficiarios de estas mejoras. Además, el Consorcio de Transportes realizará la modificación de la actual línea 1, urbana de Alcorcón, que cubre el servicio Polvoranca-Fuente Cisneros y que pasará a denominarse Puerta del Sur-Fuente Cisneros. El motivo es optimizar el funcionamiento de la línea con un recorrido más adecuado a las necesidades de los vecinos del municipio, dotando a los usuarios de la zona de una conexión más rápida y directa con la estación de metro de Puerta del Sur, en la confluencia de las líneas 10 y 12 de Suburbano. Aparte de estas dos modificaciones, también se verá afectada la línea urbana número 2, que cambiará la ubicación actual de su cabecera. A partir del próximo 5 de junio, en lugar de partir desde la calle Hermanamiento, situada en el ensanche sur del municipio, lo hará desde la calle Gobi, situada también en el mismo ensanche.